Bueno, tenemos aquí un ensamble poderoso para dar desde tijeras hasta proteger, hablar bien, hablar mal de los celulares, los mejores de 2019, que aunque estamos a principios de noviembre, ya prácticamente salieron todos los celulares, por lo menos de grandes nombres. Exacto. Y nosotros vamos a enfocarnos, para tratar de no expandirnos tanto, simplemente a las marcas más reconocidas, digamos, Huawei, Samsung, Apple y metimos ahí a OnePlus para no dejarlo fuera. Aunque alguien aquí lo ha probado el OnePlus. Bueno, yo tengo un 6T, pero el de este año no. No lo he probado. Yo lo he probado. ¿El nuevo? Sí, claro. El 7T. ¿Y por qué tú no me hiciste para prestarme? Bueno, lo que pasa es que no me lo prestan a mí tampoco, que tú crees que yo. Pero nada, yo creo que aquí, por ejemplo, el chamaco no necesita mucha presentación, pero como quiera vamos a presentarnos. Por favor, comencemos por aquí. Mi nombre es Víctor Díaz, creador detrás del canal Marciano Tech. Y los domingos me la paso en familia, pero estamos aquí. No es por nadie saber que hoy es domingo, loco. El Tadolío, el Tadolío. Sí, el Tadolío. Para que la próxima lo podamos seguir haciendo. Yo lo dije ya. Todos los domingos hasta que mi novia se divorcie. Mi esposa me pide el divorcio. ¿Y por aquí? Bueno, mi nombre es Milton Peguero de Actualysite. Bueno, un canal que está creciendo. Tiene muchos datos, pero está creciendo realmente. Nada, señores, estamos aquí. Síganos en las redes sociales. Nítido. ¿Y por aquí? Johan Martínez de TCK Tech. El hijo de GoCólicas. El hombre boss, el hombre boss. Y ahí estábamos compartiendo informaciones tecnológicas. Ya vamos para los tres años, ya al finalizar este. Perfecto. Bueno, mi nombre es Hipólito Delgado. Me pueden, obviamente, como no sé en qué canales que lo vamos a poner, me pueden buscar así mismo con Hipólito Delgado en YouTube y en mis redes sociales. Y en República Dominicana, para los que están mirando desde República Dominicana, en El Mañanero, el programa. También hay que decir los programas de radio. Ah, bueno, si no, vamos a ir los programas de radio. Víctor, tú nos hiciste tu programa de radio, Víctor. Bienvenido al perreo. Bueno, a los Foques Radio Show. También estamos ahí con Rimo de la Mañana y también estamos ahí en Hipólito, en El Mañanero. Me roba todos los temas y después lo dice. Perdón, mi programa son los lunes y el de los jueves, o sea que no sé cómo se puede robar los temas. Bueno, voy a tener que chequearte a ver si eres tú como lo estás robando. ¿Y tú estás en la radio también? Sí, claro, yo salgo tres veces a la semana en la radio, papá. ¿Tres veces? Claro, los lunes yo estoy en La Nota, estoy ahí en Cambio y Fuera Radio. Y martes y jueves pues salgo también en Neón, al mediodía. Ah, los viernes yo voy a tener otro show. Ahí sigamos así con Eduardo Santos, ahí un saludo. Vamos a estar al aire libre y ese va a ser duro porque ahí vamos a estar bebiendo. No, yo no le traje cerveza a ustedes porque estos dos muchachos son, tú sabes, de la iglesia. Vamos tranquilos. Vamos a tener que hacer un podcast after hour, nos quedamos tú y yo y ahí ponemos. Tú me puedes decir, estoy viendo donde están las cervezas. Hay tiempo todavía, o sea, somos la mayoría los que bebemos, pero vamos a darle. Vamos a esto, vamos a comenzar primero con... No, pero tú no tienes que cohibir, si vas y lo buscas ya, tranquilo, yo no bebo ya. Vamos a comenzar con los chinos, vamos a comenzar con Huawei. Huawei este año tiró dos familias importantes, que es la familia P30. Dos líneas. Y las dos líneas, y la línea Mate 30, que tiene cada uno sus Pro, sus Lite, su qué sé yo qué, su versión Porsche. Tiene grandes contras. Entonces, vamos a tratar de ver ambas líneas como si fuera una sola, porque tú sabes que tienen muchas cosas parecidas uno con otro. Podemos mencionar cosas puntuales, individuales de cada modelo. Y diría yo que nos enfocáramos en los Pro, porque no hacemos nada como irnos por los Lite de ninguna de las dos. ¡Ey! Y esa bulla ahí. Una llamada en vivo, una llamada en vivo, eso no. No sé quién quiera comenzar con analizar a Huawei, lo bueno y lo malo que ustedes vieron en Huawei a nivel del Mate 30 y P30. Yo entiendo que es el que tiene que comenzar, Víctor, porque incluso lo tiene, el Mate 30. ¿Con cuál es el que tú estás digitando? Hablo del Mate 30, hablo del Mate 30. Sí, sí, sí. Estamos en sacar el mejor teléfono del año. Una máquina. Pero yo siento que el Mate 30, por default, sale de la competencia porque no lo están vendiendo por el problema de Google. O sea, ahora mismo no lo están vendiendo en ningún lado. En China. En China solamente. En China, ok. Entonces, eso sí ha debilitado a Huawei, lo ha debilitado muchísimo. Aunque ellos siguen vendiendo en las otras marcas y le ha ido bien exactamente, pero el dispositivo en sí, con eso del bloqueo, le han dado muy fuerte. Sí, sí. O sea, yo te estoy hablando de que tuve el teléfono y lo tuve como un pizapapeles por unas dos semanas y pico. ¿Pero por qué? ¿Por qué como un pizapapeles? ¿Qué tú no podías hacer? Porque no podía tener aplicaciones. La de Google. La de Google, principalmente. Por ejemplo, ¿y el AppGallery? Muy, muy flojo. Sí, muy flojo. No tiene Google. Entonces, dime tú, ahí no está Instagram. Eso va a ser un problema. Pero yo ya le instalé y una maravilla de dispositivos. O sea, fue algo de un cambio del cielo a la tierra. Yo tengo el Play Store y funciona igual. Funciona igual que cualquier dispositivo de Huawei. Ok. Pero sí, es que destacarlo, vamos a destacarlo por la innovación. Sí, claro. Sí. Me gusta mucho de que el diseño es distinto, es algo nuevo que no hemos visto. Yo sé que hay algunos teléfonos que dicen, no, que el Motorola tenía el círculo atrás. Para mí se ve muy elegante ese círculo. Exacto. No, porque yo lo veo como un nuevo diseño. Exacto. Son cuatro cámaras que le metieron atrás con el circulito. Se ve muy bonito. Distinto. Es algo que a mí particularmente me encanta de Huawei, que ellos cambian el diseño cada año. Sí, sí. Traen algo distinto, ¿me entiendes? El Mate 20, el año pasado, era un cuadrito con las cámaras. Ahora es un círculo. Si hablamos de la cámara, tenemos siete mil y pico FPS, ¿verdad? Siete mil seiscientos y algo así. Sí, mejoraron muchísimo el apartado del video en esta ocasión. Sí, lo mejoraron mucho, aunque podríamos argumentar de que todavía... Le falta. Porque es que hay un rey en video. Exacto. Sí, sí, en el video lo vamos a discutir ahora más adelante. ¿Qué otras particularidades? Me gusta mucho lo de los botones de subir y bajar el volumen. Sí, botones virtuales. Botones virtuales de ambos lados, que tiene su pro y su contra, porque a veces es como que incómodo. Sí. Tengo un juego y tal. No me lo encuentro muy incómodo. Dale como un doble toque en la esquinita para tú puedes subir. Porque el celular se te frisa con un video peligroso. ¿Tú te imaginas? Y solamente tiene un solo botón, entonces. Sí, porque es un botón software, ¿entiendes? Si se pone lento o algo y se queda pegado. Y si tú estás viendo videos en YouTube, que lo he probado, tú lo estás viendo así. Entonces, para activar los botones, tú le tienes que dar al mismo lugar. Pero el cosito te sale aquí, para subir y bajar. Ok. Están viendo aquí un poquito. Yo siento que esta está más oscura para ustedes. O no, es por... Es que es moreno, eso que pasa. Ey, no, tampoco así, ¿no? Ya. No, no, ya, 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 ya. Bueno. Pero después de eso, yo estoy muy contento con el dispositivo. No sé si ustedes tengan algo que agregarle o algo que sacarle. En realidad, yo lo uso muy poquito. Yo utilicé más el P30. Y para mí... Bueno, me voy a enfocar en esa parte, que fue uno de los que salió este año. Para mí, un teléfono excelente. Esta parte de la innovación ahora, con lo que le agregaron, que la bocina de la llamada está debajo de la pantalla. Eso le economiza a ello un poquito de espacio. Pero yo no sé si tú lo has probado. El P30. Sí, el P30. Y este también hace eso. Y no sé si tú sabes que... No, ese no lo tiene debajo de la pantalla. Sí. Ese tiene un pequeño edificio arriba. Ese tiene un speaker arriba. Exacto. Si tú te fijas, yo me di cuenta de eso, jugando. Claro. El sonido sale encima. Hay un pequeño speaker que no se ve, pero pareciera que está debajo de la pantalla, pero no es así. Es así, es así. Y tú sientes... Jerry Ring lo desarmó y lo puso ahí. Sí. Y se ve que tiene una... Pero es muy pequeña. Muy, muy pequeña. Pero ellos dicen que es por la pantalla. No. No. O el S10. Fíjate, ven a ver. No. En verdad, no es por la pantalla que sale. Arriba. Tiene que poner un sonido para que tú sientas, porque no es debajo de la pantalla. En realidad. Eso cuando yo lo probé, yo no sé si se sintió como que se escuchaba muy bajito en el P30. Pero a mí me gustó mucho. Aparte también del telefoto que tiene ahí. El telescopio, podría yo decir, que tú puedes tirarle hasta fotos a la luna. A mí realmente me gustó eso. Víctor, que tú lo probaste también. Sí, eso fue algo. Lo salimos a probar también en aquella ocasión. Y a mí me gustó muchísimo. Cuando yo podía traer una foto a la luna con mi celular, que yo no tenía que comprar una cámara con todo eso lente tan caro. A mí me gustó muchísimo esa parte. Y que son innovaciones que tú le vas a dar uso. Porque tú sabes que hay veces que marcas comienzan a inventar cosas que, ok, muy chulas, pero tú sabes que eventualmente tú no lo vas a utilizar. Y ese tipo de cosas, sí. No es que tú vas a vivir haciendo fotos con Zoom, pero tú le vas a dar un uso real a ese tipo de funciones. Yo lo que estaba esperando era que llegaran esas lunas rojas a veces que llegan, para yo tirar esa foto así a ver, para probarlo de verdad. Yo creo que le capturé a la luna roja. Ah, el día andábamos, yo andaba con ustedes dos. Sí. ¿Tú andabas con ese mismo polo? Yo siempre andaba con ese mismo polo. Ya, tú estabas buscando la forma. No, no, no. Yo siempre ando con esto. Decorá ese fundazo. Yo siempre ando con esto. El Steve Jobs, tú sabes. Mira, el muchacho se va a volver loco con eso. Él está poniendo los anilitos. Loco, sí. Arriba que está ahí. Tapa en el de abajo para que tú veas. Ay, 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 ay. Nada que tenga copirragui. Copirragui, señores. ¿Dónde tú dices que está el cosilla? Está aquí, mira. Cuando tú lo tapas, mira que está arriba. Tutorial para Marciano Tech. Pero yo no veo el orificio por donde sale. No se ve, loco. No se ve por ahí. Está pequeñita, más o menos como este. Bueno, si ustedes lo dicen, yo le creo, está bien. Vamos al próximo tema. La cerveza, ¿a qué hora llega? Al final, al final. Pero entonces, ¿ustedes entienden que va a pasar con el May 30? Así, o sea, ya el año se está acabando. El May 30 fue presentado, pero no se está vendiendo. Va a salir. ¿Ustedes creen que va a llegar a nuestros países? ¿Qué va a pasar con eso? Yo no sé. Yo no lo creen. ¿Ustedes creen que se va a esperar que haya una solución para...? Ni Huawei. Con lo que he visto hasta ahora, en cuanto a la situación de Estados Unidos con China, la cosa está bastante complicada. Porque ya hasta ZTE está involucrada en el asunto. Pero ZTE siempre está involucrada. Tiene mucho tiempo ya. Sí, ellos han tenido su problemita. Pero ahora ya la cosa parece que va a ser definitiva. O sea, que yo estoy al igual que ustedes. O sea, no veo que la cosa se vaya a dar. Para mí, es un teléfono como que se va a desperdiciar por ese bloqueo. Es un muy buen teléfono, realmente. O sea, por ejemplo, si ustedes no hubieran tenido ese problema, que hubiese venido con los servicios de Google, ustedes dicen que es uno de los mejores del año. Sí, claro. Puede ser mejor. Puede ser mejor del año. Sí, totalmente. Con todo y todo, el teléfono ha tenido una muy buena aceptación. O sea, hay que ser claro. Los tres mejores dispositivos del año, ¿cuáles son? Porque es que también algo del año. O sea, para tú decir cuál es el mejor teléfono, depende también del usuario. Exacto. El tipo de usuario que tú eres. ¿Y qué busca el usuario en el teléfono? Toma darle play cuando tú quieras. Suéltame, suelta eso. Suelta eso o suelta eso. Pero está bien. Vamos entonces a... Bueno, no. Antes de cambiar de Huawei. Entre el P30 y el Mate 30, ¿cuál de ustedes creen que fue el teléfono de Huawei Insignia? Si hablamos de Huawei, ¿cuál de los dos es el que ustedes dicen que ese es el teléfono de Huawei de este año? Es que son... Vuelvo a lo mismo. O sea, por ejemplo, el Mate 30, algo que lo caracteriza mucho es el desbloqueo facial que tiene. Sí, muy bueno. Que es superior, 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 superior al iPhone. Entonces, eso es algo que lo caracteriza mucho, que no lo tiene el P30. Exacto. El P30 tiene un desbloqueo facial, pero un desbloqueo facial que ellos mismos no recomiendan. Es muy sencillo. Es sencillo. ¿Me entiendes? Porque ellos ven como que son mercados distintos y te ofrecen cosas distintas. Entonces, yo digo que el Mate 30 es un mejor dispositivo. Ok. Porque el P30 se enfoca mucho en la foto a la luna, entonces le faltan algunas cosas. En cuestión de batería, es más la batería. Y a nivel de materiales de construcción, el Mate 30 se siente como que es un teléfono más sólido, más premium, más caro. Y eso que el Mate 30 también tiene como un estilo que es como piel que tiene atrás. Y eso se siente muy, muy, muy chulo, muy áprolo, que verdad se siente. Hubo ya... Un bobo debió de haberlo traído el teléfono, pero no lo trajo, ¿me entiendes? ¿Y quién fue ese bobo? Alguien que lo tiene, ¿me entiendes? Vamos con el próximo teléfono. Vamos con el próximo tema. Se puso el olendo para que no se le vean las lágrimas que le están saliendo. Vamos con el próximo. Familias, y cada una de ellas bastante grande. Tenemos los S, que tienen tres versiones. Se va a hacer un tema para los podcasts que yo quiero hacer. Las compañías están lanzando demasiado teléfonos. Sí, sí. Entonces, tenemos tres versiones del S y del Note, son dos, ¿verdad? Dos. Dos, exacto. O sea, que tenemos... Y por ahí supuestamente viene un Lite, pero... ¿Cómo así? Imagina. O sea, que fueron cinco teléfonos que lanzó. Sí, cinco teléfonos. La S tiene el Galaxy S10e, el normal y el Plus. Cinco teléfonos en su gama, tope. Exacto. Porque si contamos los M, esos que salieron, que salieron como... Y los A también. Esa vaina, no sé, demasiado. En un semanal salen uno y dos A. Exacto. No hay forma de saber. Ya le están poniendo hasta el año. 2019, 2019, 2020. Para tú poder saber cuál es cuál. Que Huawei también vi que lanzó el Y9 Prime. Ajá, ay, mi madre. 2019. Se metieron también en esta vuelta. Exacto. Y Huawei también lanzó el P30, el P30 Pro, el P30 Lite. Exacto. Mate 30, Mate 30 Pro. Exacto. Hasta Apple también se metió en esta vuelta. Y no se diga de nuevo. Pero espérate, ese es para otro día. Sí, exacto. Pero entonces, vamos a ver cómo tratamos de analizar el caso de esas dos familias de Samsung sin tener que expandirnos demasiado. Como estamos hablando de los mejores teléfonos, vamos de entrada a no tomar en cuenta el E, el 10E. Ok. Aunque, algo que tiene ese 10E es que a nivel de costo, lo que trae puede ser una buena opción. Sí, una buena opción. Porque es un celular que no es tan caro y trae como algunas de las cosas de los otros dos. Lo mismo que se podría decir del 11. Sí. Exacto. Como que están usando la misma estrategia. Sí, exacto. Entonces, en sentido general, ¿ustedes entienden que hubo un gran salto entre el S9 y el S10 y el Note 9 y el S10? Sí, realmente sí. Acuérdate que aquí fue cuando ingresaron las pantallas. Sí. Oh, el Infinity Screen. Infinity O. Exacto. Y también las cámaras, pues, los gran angular en los teléfonos, que realmente era algo que se necesitaba. Sí, oye, a mí me encanta el gran angular del Note 10. Ajá. Que a mí me dejó contento, chulísimo. Sí, el mejor. Yo creo que de los tres dispositivos, el mejor gran angular es el del Note 10. Muy bueno. Porque es bien amplio. Además de que el Note 10, no sé, ustedes tienen ese teléfono, vamos a hablar de ese teléfono. Entren a la... ¿Tú tienes el Note 10? No, lo tengo aquí, no. El Note 10, yo no sé, los otros teléfonos no hacen eso. Tú puedes cambiar aquí a full, loco. Sí. Ajá. Sí. ¿Qué otro teléfono hace eso? Yo solamente lo he visto en Samsung, eso. El iPhone tiene eso, pero solamente como que lo hace aquí. Ajá, limita la pantalla. O sea, te limita a Huawei. El Huawei no lo tiene, ¿no? Sí. Si tú lo cambias, te baja la calidad de la foto. A mí me encanta. Mira eso, loco. Sí. La pantalla completa. Y tú tomas esa foto y así mismo se ve. Entonces, cuando tú vienes y agregas, lo pones así, chan, y viene aquí, pan, gran angular, todo, mira, mira, 616, full. Mira eso, loco. A mí me encanta eso. Un buen uso de ese pantallón. No, claro. Claro, la usa completa. O sea, el Note, y también el dispositivo. Ya estamos hablando del Note 10. Ajá. Samsung, Samsung, Samsung. Yo voy a hacer ese video. ¿Cuál es el mejor dispositivo para gaming? Para mí es el Note 10. Ese teléfono. Una completa bestia. Mira, y, o sea, por el uso de la pantalla, solamente tenemos el notch y el mismo, el, el, el punch hole en el medio. Y como que tú mismo lo tapas, tú ni te das cuenta. Sí, exacto. No te molesta ni nada. Y también que es, eh, es táctil aquí arriba, ¿no? Es como que esa parte no se puede usar. No, eso tú lo puse totalmente. Porque como está llevado de la pantalla, ese touch todavía sigue funcionando. Sí, pero una cosa, una cosa incluso que tú estás hablando de gaming, pero realmente, aunque esto no es de este año, me pasó el año pasado, es que yo tenía el Note 9 y tengo el Mate 20, incluso lo tengo todavía, aunque no lo traje hoy, pero, loco, cuando yo, yo, por ejemplo, jugaba Fortnite en el celular, el Note 9 fue uno de los teléfonos que salió específicamente para jugar a Fortnite. Ajá. El Mate 20 le pasó, loco, en, 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 prestaciones. Ajá. Y yo jugaba mejor en el Mate 20 que en el Note 9. Yo no sé si eso pasa este año, realmente. ¿Con la pantalla del Mate 20 más pequeña, no? ¿Cuál es más grande? Eh, no, es un poco, es grande, realmente, es cómodo, pero cuando yo jugaba, la fluidez del, 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 del juego era totalmente diferente. Sí. Yo no sé si este año pasó también, o pasaría, por las actualizaciones que le van agregando. O, algo que quiero agregar, algo que quiero agregar del Mate 30 también, ahora que tú lo mencionas, mencionaste el hijo del, eh, la pantalla del Mate 30 es la mejor también. ¿Usted vio en la comparación de batería que yo hice? Sí. ¿Cuál es más de serio para que lo ponga? Loco, la pantalla se ve mucho mejor. Ese azul se ve muy bonito en la, en la foto de la playa. Muy bello, loco, muy, muy bello. Pero algo que me gustó bastante del Note 10 Plus es la carga rápida, mano. O sea, en 15 minutos, de un 6%, yo pude conseguir como un 50%, muy buena. Es muy rápido, muy rápido. A mí me gusta eso. Yo, ayer, por ejemplo, lo estaba utilizando y no podía cargar mucho. Yo estaba muy ocupado grabando videos, usando el teléfono. Y yo lo conectaba un ratito y ya al rato estaba en 25% de volví, lo desconectaba. O sea, como que por lo menos me ha dado tiempo. Estoy hablando muchas cosas buenas del Note. Avisa cuando vamos a hacer cambios. No, pero tranquilo. Estamos hablando de la experiencia. Una pregunta. Tomando en cuenta que lo que mencionamos al principio, de que hay tres S, 10, ¿verdad? Que varían por el tamaño de la pantalla y tenemos dos Note. ¿Ustedes no entienden que en algún momento uno de los modelos del S choca con uno de los modelos del Note? Por ejemplo, que el S10 Plus se haga competencia con el Note 10. Chocan y no tienen casi prácticamente ninguna diferencia. El S Pen. En realidad sí. El S Pen. El S Pen. Y la forma de la pantalla. Bueno, el S Pen es lo único que diferencia realmente. Tócame en la cara. Pero, ¿y el S Pen? Tócame en la cara. El S Pen, que vino con muchas funcionalidades nuevas. Eso de que tú puedes hacer. El Harry Potter. La buena Harry Potter. ¿Usted lo usa? Yo no. No, eso yo no lo uso. No, yo no uso eso. Depende de si tú te vas a tomar una selfie. Ahí sí yo lo llegué a usar. Exacto. Yo lo uso para tomarme fotos. Y no sé en qué condiciones tú crees que tú vayas a mojar un S Pen. O sea. ¿Cómo? En las mismas condiciones que tú mojas el teléfono. Entre el teléfono, exacto. Y el S Pen está conectado ahí. Exacto, mi loco. Y también es el hoyo. Y el agua entra por ahí. Entre el agua. Eso es durísimo. Eso que el S. Que el Note. Para mí el dispositivo que hicieron, que fue más difícil hacer a prueba de agua, fue el Note. Porque hacer ese S Pen a prueba de agua, Loco a Loco. Y también, en el agua, tú puedes seguir usando tu maravilla de teléfono. Sin problema. Porque con el dedo mojado, a veces no. Ahora, ¿qué uso ustedes le dan al S Pen? Por ejemplo. Para la foto. Yo. Yo nada más lo usaba para jugar. ¿Y qué tú? Yo para moldearlo. Cosa, Clash Royale. Es súper cómodo jugar con el S Pen. Yo me imaginaba eso, pero yo nunca lo he dicho. Jugar a Ninja Fruits con el S Pen. Bueno, tenía que ser muy cómodo, pero yo no lo intentaba. Es cómodo. Pero por ejemplo, Clash Royale, a mí me encanta jugarlo con el S Pen. Porque te da más comodidad. Y a mí lo que me gusta es tomarme fotos. Yo pongo así, hago así. Agárramelo, ven. Cha, cha. O lo pongo en un sitio. Yo lo uso muy poco eso. Yo lo uso poco. La función de la foto. Yo lo utilizo mucho. Es para, hay partes, por ejemplo, donde en Instagram, específicamente, a veces yo quiero copiar algunos textos. Exacto. Yo copio esos textos. Oye, donde no se pueda copiar algo en el S Pen. O sea, que hay partes que con el dedo, tú no puedes copiar un texto, por ejemplo. No, pero en Instagram tú no puedes copiar algo. Pero con el S Pen tú lo puedes hacer. Claro que sí. No mames. Claro, papá. Por ejemplo, mira. Tú me lo demuestras y te doy un beso en la boca. No, no, no. No te voy a copiar algo en Instagram. Mira eso. Tú me lo puedes copiar en Instagram. Tú haces así, mira. Mildon, tú me la diré que estás sudando. No jodas. Ya, te has copiado, loco. Beso, beso, beso. ¿Tú sabes lo que yo tengo que hacer? Porque yo no copio una cosa que escribe otra gente. No, pero hay cosas a veces que tú. Para copiar lo mío. Porque yo quiero copiar eso mismo que yo dije. Para tu estrés en otras redes sociales. Yo tengo que ir a editar. Eso. Espérate, pero vean acá. No, yo no hay que hacerlo. No, por ejemplo, yo quiero copiar esto. Con el S Pen tú lo puedes hacer sin problema. ¡No mames! ¿Y el beso? Es descubierto. Beso, beso. ¡Ey, ey, ey! Oh my God, eso sí está duro, loco. Loco, yo, donde quiera que no se pueda copiar algo. ¿Y ellos no lo han dicho eso? No, ellos no dicen nada de eso, loco. Eso es algo oculto, papá. Eso yo lo... Por eso el Note es una de mis líneas favoritas, loco. Yo, cualquier texto... ¿Está bien? ¿Cómo es mi amor? Tú dale al puntito, al botón. Esa ya que se ve la cámara. Espérate, déjame... ¿Mudite? Déjame ayudarte, espérate. ¡Wow! Eso sí es importante, en verdad. Tú vas a agarrar el... Por ejemplo, entra como a la parte de aquí... Espérate. Te lo tienes al revés. Aquí hay que... Sí. Entonces tú vienes aquí, por ejemplo, desde aquí... Normal. Está muy duro. Espérate, espérate. ¿Y con el día yo no puedo hacer eso? No. No. Ahora sí es verdad. Víctor ha aprendido aquí. Ah, porque tú vayas que todos lados... Sangre nueva. Ahora... Marica, ¿pero qué? ¿Tú lo presionas aquí? Sí, tienes que presionar el botón, loco. Para ir cerrando el tema de Samsung. Mira, ey, ey. Ya, deja eso para después. Papá. Para ir cerrando el tema de Samsung. Es que se acaba de encontrar una solución buena. De los cinco modelos que hay de Samsung, ¿cuál ustedes entienden que es como... ¡El Note! La mejor opción. ¿Pero cuál? ¡El Note! ¿Pero cuál? ¿El Note o el Note? Es que eso ya depende de si te gusta grande o chiquito. Bueno, dime tú, a ti, para ti. El tamaño no importa. ¿Cómo te gustan a ti? ¿Grande o chiquito? ¡Grande! Ok. Bueno, estamos claros porque tú el que compraste fue el Plus. El Plus. Ahora, yo tengo que decir, por un tema de budget, por ejemplo, si tú eres un teléfono... Quieres un teléfono bueno... ¡Loco! ¡Pero mira cómo yo copio eso! No, ya. El S10 Plus, para mí, como no es tan costoso, y tú quieres un teléfono bueno, que tiene las mismas incluso fotos que esto, loco. Él está emocionado, loco. El S10 Plus. Por eso es como que a la misma distancia, porque si él te ha enfocado, tú no. No, así, a la misma distancia de así. Ok. Eso lo corta. Ponte tu mapa atrás. El moreno, que enfoca el moreno. Mira, está enfocado el moreno ahí. El cuadrito está cayendo atrás del moreno. Exacto. Yo también lo voy a cambiar para el morenito blanco. Ok. El morenito blanco. Entonces, tú, por el cual... Ah, bueno, tú estabas diciendo del S10. El Note. Por el tema del budget, si tú quieres un teléfono bueno, con mucha capacidad, y tú no tienes tanto dinero, el S10 Plus. El Note. Pero para mí, Note siempre rompe. Bueno, desde mi punto de vista como usuario, yo me voy por el S10 Plus. S10 Plus, lloro. Ok. Yo en mi caso me voy por el Note. El Note. El Note Plus. Está quemando. El Note. Mira, dentro del listado que estamos aquí hablando, metimos a One Plus. No, vamos a meternos en One Plus. Yo he visto un poco a Hipólito haciendo ese tipo de coro. El Note. Vamos a hablar de One Plus rápidamente. Vamos a dejarlo un tiempito para meternos en Google realmente. ¿Por qué? Porque hay muchas marcas chinas, que sí, Xiaomi, que sí, aquella, que sí, Oppo, que lanzan cosas muy interesantes, pero no podemos hablar de todita. Pero rápidamente, ¿qué ustedes entienden de One Plus? Vimos dos modelos, creo que fueron. La línea 7 y 7T. Exacto. Entonces, ¿tú estás diciendo algo del video de One Plus? Que no es tan pro en cámaras. O sea, es bueno, pero según incluso un usuario del mismo One Plus, del 6... No recuerdo cuál es el que tiene. ¿El del One Plus? El 6T ese. El 7, ¿verdad? El 7 Pro. ¿Fue que salió? Eh... One Plus también tiene lo mismo, de que saca mucho... Que saca mucho, sí. Y lo vi como sin sentido. O sea, para mí eso fue sin sentido. Como lanzar un modelo primero, después el otro, y después... O sea, como tres eventos. ¿No tiene gran angular? No. ¿El nuevo tiene gran angular? Ese no, el nuevo sí. El nuevo sí, el nuevo sí. Y algo que no me gustó mucho es que no tiene carga inalámbrica. A partir del 7 es que vienen implementándola. Sí, sí, en realidad. Pero no, es que si yo cojo el... Bueno, yo... Me lo van a traer esta semana, lo van a ver en Marciano Tech. Suscríbanse al canal, que necesitamos subidores. Pero, ¿ustedes entienden que One Plus, con los lanzamientos de este año, está en buena posición? O sea, ¿se merece que estemos hablando de ellos ahora mismo? Sí, yo creo que está en una muy buena posición. Por el tema de las características que ofrece el teléfono, las cargas rápidas que tiene. Sí, sí. A nivel de cámara, yo he tenido una muy buena experiencia. Su McLaren Edition. Exacto. ¿Y cuál fue el problema? Y un precio bastante económico. Hubo un problema, creo que fue con T-Mobile. ¿Con quién fue? Con T-Mobile. Que iban a vender y de repente dijeron, no, 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 no vamos a vender. Por algo. Yo ahora mismo no recuerdo qué fue lo que pasó. Alexa. Alexa, está bien ya. Ese es el tiempo. El tiempo ya tenemos ahí, la media hora aquí hablando ya. Alexa, está todo. ¿Cuándo vamos a entrar con el iPhone? Yo no voy a decir mucho. No, está bien. Vámonos con Google. Disparate. Para dejar el iPhone para atrás. ¿Por qué? Fracaso. ¿Por qué? No tiene gran angular. Exacto, número uno. No, y aqueociaron el gran angular. Que la gente dice que la gente lo que quieren es el telefoto. ¿Cuánta gente usa tanto el telefoto? Ellos en esta ocasión se pusieron a limitar al usuario. Sí. Porque ellos, no sé qué estudio fue que hicieron, que no, que los usuarios. La gran mayoría de nuestros usuarios les gusta esto. O sea, tú no puedes predisponer al usuario sin tú saber realmente lo que... Un huevo pusieron. Exacto. No, no. Y le pusieron el telefoto. O sea, el otro lente ahora es el telefoto. Exacto. Que tenía el 7 Plus. El 7 Plus, ¿verdad? Sí. Fue el primero. O sea, ahora que ellos están poniéndole un segundo lente para hacer telefoto. No, está como en el pasado. O sea, ellos mismos dijeron que lo que ellos hacían lo hacían con un lente. Y ahora le ponen 2 y le ponen ese cuadro y se ve... Para mí eso se ve feo. ¿Y qué ustedes opinan de las cosas de que tú controlas con la mano? ¿Tú crees que eso es eso? Disparate. Si a LG no le funcionó, imagínate. Eso Samsung lo hizo desde el S4. Sí, eso no... Yo no me veo usando el S30. Yo no me veo usando el S30. ¿Por qué razón yo me veo usando eso? Y ahora fue que le pusieron a prueba de agua. O sea, van atrasados. No, no, no. Están atrás, están atrás. Porque el A3, tú lo metes en el A. Tú estornudas al lado y se daña, ¿verdad? Y una de las cosas que me gustó es que también graba solamente a 30 frames por segundo. O sea, que también tiene limitaciones. ¿Este de ahora? Sí. Sí. Tuvimos una discusión en estos días sobre eso. Ha limitado la cantidad de frames para grabar también. No, que la gente usa 30 fotogramas por segundo y... Nadie, no. Y no graba en 4K. No, 4K 30 debe de grabar. 4K 30, sí, sí, sí. Debe de grabar. Ahora, yo voy a mencionar cosas que yo considero que son buenas. Porque tampoco... No, no todo es malo. ¡El Note! A mí me sigue gustando del Pixel que se mantiene todavía con unos precios decentes. 64 GB de almacenamiento interno. Si lo sacan caro, nadie se lo va a comprar. 64 GB también. Y sin expansión. No, no, no. Y algo que me gusta es que, bueno, por lo menos sabemos que vamos a tener las actualizaciones de Google rápido. ¿Eso es el único punto positivo ya? O sea, que eso... ¿No hay más nada? ¡El Note! ¡El Note! También tiene actualizaciones. No, pero no tan rápido. Pero ¿para qué tú tienes más? No, ellos están trabajando ahora, por ejemplo, con la nueva actualización que le van a agregar al One UI. Ajá. Que incluso el One UI, como la segunda versión ahora, dijeron que le van a agregar los hercios en pantalla. Como que yo estoy loco por que llegue esa actualización. A ver si es verdad. Bueno, eso sí. Ahora, y entre el Pixel 4 y el 4XL, ¿cuál es lo que te prefieren? Porque la diferencia es básicamente el tamaño de la pantalla. No, a mí no me gusta ninguno. Y batería. Loco, mira, por ejemplo, aquí yo estoy viendo que graba 4K, 1080 y ninguno. Bueno, si en 1080 que te permite grabar 60 y 120, pero no tiene nada. 60 solamente en 1080. O sea, qué límites. O sea, entendemos, por ejemplo, que si alguien fuera a comprarlo ahora y se encuentra el Pixel 3, 300 dólares más barato, es mejor irse por ahí. ¡El Note! Yo me quedo con el Pixel 3. Yo me quedo por el Pixel. Oye, 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 ¿qué pasa? Y ya está más bonito, hasta más elegante. Oye, ¿qué es lo que pasa? Que Google quiere enfocarse mucho en que, ah, no, ¿qué hacemos todos con el programa? ¿Qué con el programa? ¿Qué pasa con el programa? ¿Que cualquier persona puede instalar ese programa? Exacto. En el 3A tú puedes instalarle la nueva Google que salió y hace toda la buena. Por cierto, ¿por qué tú no me lo prestas, loco? ¿Y por qué? Tenemos que hacer una asociación y imprétanos la vaina. Pues préstame, préstame tu vaina. ¿Qué te preto? ¿Tú? ¿Mi mujer? ¡No! Señores, hay que respetar a Diana. Esperemos que Diana no vea todo lo que ese hombre ha dicho hoy. Ella no va a ver el video. Bueno, señores. Eso crees tú. Ahorita es la primera que deja un comentario. No, es que no es que lo vea, es que alguien lo cobre. Ah, sí, se lo va a mandar. Tú te bromasas. Memes Marcianotech. Exacto, prepárate. Entonces, señores, yo me iría por el 3A. O sea, el 4A no vale la pena. Sí, yo. No. Totalmente de acuerdo. Yo estoy súper feliz con el 3A mío. 400 dólares. O sea, ya pusiste la luz de astronauta, la vaina que le toma la foto al universo. ¿Eso se le puede poner el 3A? Sí. ¿Actualización? Ah, pero legal. Sí. Ah, pues voy a chequear si hay un update. Google papá tiene un ecosistema que hay todos los dispositivos de... Ah, pero voy a chequear si hay un update. Ah, no, está allí. Entonces, ¿por cuándo vamos? Pon el 11. Oye, vamos con el iPhone. Vámonos con el iPhone ya. Bien, lo mejor. Ahí, 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 ahí. Dime del iPhone 11. Habla, Víctor. Me sorprendió la batería, loco. Me sorprendió. Tú sabes que antes de que tú, de que vayamos ya al grano, de decir las cosas que nos sorprendieron y no. Claro. Tú sabes que hubo, cuando hubo el evento, las opiniones fueron muy de que la gente se quedó, de que, tía, Andrés, que no tuvo de nada, que si yo, cuánto, y los otros. Sin embargo, porque para que tú veas la diferencia entre ver una cosa y usar una cosa. Exacto. Cuando comenzaron a salir los reviews, estaba todo el mundo vuelto loco. Sí. Con la cámara, con el video. Sí. Es que hubieron cosas, mira qué pasa, que hubieron cosas que en ese dispositivo no la lanzaron ahí mismo. Sí. Lo de grabar con todas las cámaras fue algo que se mostró, pero nadie puede hoy en día grabar con todas las cámaras. La actualización no ha salido de esa aplicación, algo raro de Apple. Y también, ¿cuál era la otra cosa? El Deep Fusion. El Deep Fusion, ¿no? Es duro. Yo lo probé. Da, o sea, la foto es mejor y tú te das cuenta. Entonces, yo creo que a eso se debe que no se siente tanto. Por ejemplo, lo de la batería. Va a tener una batería de 3.000, cuando ya 4.000, 4.000, 4.000. 4.500. Sí, 4.500. Ahorita estábamos. O 300. Y aún así, con eso, respecto a las versiones anteriores, daba 800 horas más, no recuerdo cuántas. Sí, la batería rompió. La batería rompió. Ahora, yo no sé, porque mira qué pasa, y voy a ser honesto con ustedes. Yo no sé, porque yo he visto en otras comparaciones que el Note le gana al iPhone. Entonces, yo estoy pensando que tal vez mi Note tiene un defecto con la batería. ¿Tú verificaste bien, por ejemplo, el performance? Oh, sí, chulo. Mira, chequea. Pero, por ejemplo, yo siento que el dispositivo tiene poca batería. Mi teléfono que uso. ¿Por lo cual? ¿El iPhone? ¿Desde hace cuánto? El Note. El Note. El Note. ¿Desde que salió, baby? No, yo, por ejemplo, que he tenido, señores. Le voy a decir a Samsung que me empreste uno nuevo. Sí. Yo he estado desde el S4, señor. S3, perdón. S3. Yo he tenido todos. Yo tengo el Note 1 en mi casa. Ya. Y el tema de la batería, señores, para mí la batería, Samsung tiene que hacer algo con esa batería, en verdad. O sea, a mí, yo, por ejemplo, cargo mi teléfono y el uso que yo le doy, ya a la una de la tarde yo tengo que ponerlo. Pero ese, el Note 10. Este que yo tengo aquí, a la una de la tarde tengo que ponerlo a cargado porque ya está como en 30%, 23%. Sí. O sea, y yo. Con los S me ha pasado mucho eso. Con el S10 Plus, tremendo teléfono. No le quiero quitar sus bondades. Entonces, pero ya al mediodía yo tengo que estar en 20%. Wow. Entonces, eso no. Y no hay que darle un uso tan intensivo para que esté así. Claro. Y yo, por ejemplo, yo que doy un uso un poco más exigente, pero, conchale, yo no quiero ponerlo en Standard Mode o en Battery Server porque yo no quiero usar eso. O sea, me está limitando el teléfono. No, o sea, tener una máquina poderosa para tenerlo. Esa vaina yo la pongo en Performance, pero cuando yo abro esa vaina, eso huele, papá. Yo no pongo en eso. Porque para eso es, ¿verdad? Exacto. Tarea fuerte. Pero, ¿qué otra cosa tú viste en el iPhone? Buena, mala. La estabilización, loco. La estabilización de video muy buena. Que por cierto, tú mencionaste ahorita que ahí vamos a hablar de cuál es el duro en video. Yo me imagino que del iPhone tú estás hablando. El iPhone. Y lo mejoraron todavía más. Sí, lo mejoraron más. Algo que evolucionó fue con el XS y ahora, ahora se nota, es de que ahora tenemos audio estéreo que viene desde el XS y eso mejoró mucho el video en Apple. Yo mismo, yo porque a veces me pongo mamón y yo este año dije, yo no lo voy a comprar, yo no lo voy a comprar. Pero. A mí me gustó, por ejemplo, algo con el diseño del iPhone. El diseño del iPhone, al principio, cuando salían los rumores y eso, la gente lo estaba criticando mucho. Que el cuadro que se veía feo. Yo no soy muy fanático de Apple y ese diseño a mí me encantó. Como ese degradador que tiene, o sea, la diferencia del vidrio como mate. Que no se marcha con la huella. Exacto. Y entonces la cámara tiene como ese vidrio así brilloso y el contraste que hace cada uno de ellos, a mí me encanta. Mira que eso es otra cosa. Principalmente en el Gold. Eso es otra cosa de cuando uno ve cosas antes y la ve después. Cuando se han filtrado las imágenes. Todo el mundo estaba. Es que esas cosas que no tienen. Pero cuando uno lo ve, uno dice, wow. Hubo un estúpido que lo podía haber traído aquí y no lo trajo tampoco. ¿Por qué ustedes no me dijeron, tráelos todos? Loco, así te lo dijimos, loco. No, él mismo. Yo creo que menciona que iba a traer cosas. Déjame yo escuchar esa nota de boca. Mira, tú sabes que hablando un poquito del diseño, la parte de atrás que no se raya. Y yo decía, ah, eso está muy bueno. Está muy duro. No se raya. Y me gustó que no se manchan los dedos, no se marcan los dedos. Venga, ¿han salido pruebas de resistencia? Bueno, sí, yo he visto pruebas de resistencia. Ahora, por la parte de adelante, cuidado. Cuidado. Que se raya mucho. Yo no sé qué raro no ha salido un gate de eso. Yo no lo he hecho porque esa parte corta, el dispositivo que yo estoy usando, el que yo voy a regalar. Y está todo rayado. Bueno, pero nadie va a decir, ah, no me lo regale así. Yo le voy a poner un clear. Regalado, papá. Dámelo. O se va a notar los rayones. No, pues está bien. Pero está rayado. Ahora ven acá, ¿y qué ha pasado con la gente de DxOMark? Que no ha tirado la puntuación del iPhone. El iPhone tiene más de un mes que salió y ellos no han pagado. No, ellos no lo han publicado. Ah, no, pues. Búscalo. Ellos lo publican. Hay intereses en el medio, lo más seguro. Ellos no han tirado ese test. Y está todo el mundo esperándolo. O por lo menos yo estoy esperándolo. Bueno, bueno. Si los reviews que ha tirado la gente de las cámaras son reales, esa puntuación va a venir dura. ¿Tú lo estás buscando, loco? ¿Eh? Sí. Yo no lo estoy buscando. Bueno. Es lo que está ahí como chat. ¿Qué es lo que él está haciendo? Loco, pero ¿qué? Yo estoy escribiendo mi punchline aquí para la... He dicho punto. Bueno, ¿qué han dicho ustedes del iPhone? ¿Digan algo? No, pero ya yo dije algo del diseño, mi amor. Ok. Dale, Moreno. Bueno. Yo dije que me gustó bastante en el apartado de la fotografía y el video. O sea, aún no he tenido la oportunidad de... Voy a probarlo. Estoy haciendo algunas gestiones para hacer la review. Pero en sí, el teléfono, de las expectativas que yo tenía y las opiniones que tuve sin tenerlo en la mano hasta que lo probé, me ha gustado el teléfono. Ahora, ¿cuál de ustedes, basado en experiencia o lo que han leído, cuál de ustedes entienden que es el que ustedes escogerían si tuviera que coger uno de los tres? Dígase el 11, el 11 Pro y el 11 Pro Max para Apple. El teléfono grande. El 11 para mí es malísimo. Malísimo, malísimo. O sea, 64, 64 GB. No, pero el Pro con mi 64 también. Exacto, pero... Si tú quieres el de 256, ¿cuánto tú tienes que pagar? Casi lo que cuesta un Pro. Mil y pico. Que también es algo que yo te quería decir. Ellos, por ejemplo, el año pasado le pusieron... Ellos lanzaron el R. Entonces, ahora es el 11 normal. Pero el 11 es como el R. O sea, hay como un juego que ellos están haciendo. Es el normalito, el que tiene menos cosas. Por eso se llama iPhone normal. Para que la gente crea que sea... Carga lenta. No ha salido todavía la puntuación del iPhone. Entonces, para tú tener la carga rápida, tienes que invertir como 100 dólares más. Exacto. No, así no. ¿Me entiendes? Porque tú tienes que comprarte... No es solamente las capsulitas que tienes que comprarte. El alambre también. También tienes que comprarte el alambre. Que, por cierto, se dañan de nada. Y son carísimos. ¿No vendrán algún reemplazo? Yo creo que sí, que esa gente... Si nosotros tuviéramos... Ajá. Si nosotros tuviéramos un apóstol, mi primo, William... Steven, no me deja mentir. Y él va cada dos meses y él cambia el cable. Mira, pero Steven está diciendo que es mentira. ¿Estás diciendo que es mentira? No, mentira, mentira. Oye, ¿te viste? No, Steven, lo ibas a cinco meses. Él hizo un video cambiando los cables una vez. Sí, pero mi primo siempre... Él manda a los grupos que yo estoy con... Ahora, señores, los mejores cables que yo he comprado en mi vida son los Amazon Basics. No ha salido el de la iPhone. Los Basics. Ajá. Son baratísimos. Y eso no se acaba, viejo. No se acaban. Amazon tiene su truco. Son mejores que los de Apple. Tú eres medio famoso de Amazon, mira. Alexa. Alexa. ¿Y tú no? Él tiene un Alexa y tú no. ¿Él tiene todo aquí? No, no, no. Yo soy más Google. Yo sí compro. No, pero yo tengo dos Alexa y dos Google. O sea que... Volví, tú estabas diciendo algo de la cámara. Yo siento que la cámara... No ha salido todavía la puntuación. Aunque es buena. Yo siento que la cámara, lo que se puso al día, con todo. Con todo, exacto. Modo noche. Sí. Se actualizó. Teníamos modo noche desde que... Antes de nacer Alicia ya existía el modo noche. Sí. Gran angular también lo tenemos. Y algo malísimo que tiene es que con el gran angular tú no puedes usar el modo noche. No. Eso es algo feo. Tú no puedes... Tú sabes lo chulo que tengo una foto noche con gran angular. Vídeo que hace un cambio entre una cámara y otra y no hay ningún corte que se vea... Se ve bien. O un cambio de color ni nada. O sea, se ve súper... Se cambia un poquito, pero hay que ser muy mamón para darse cuenta. Ok. O sea que con vídeo yo no me quejo con Apple porque son los mejores ahora mismo. Mira, la cámara frontal en vídeo también está muy buena. Sí, pero hay una función ahí que solamente se mostró... Se ha mencionado el día del evento, pero más nadie ha hecho eso. El slow feed. El slow feed. Yo no sé. Es que dime tú qué tanto uso. Sí que tú. En la primera semana la gente haciendo su vídeo. Yo no. Yo ni eso. Yo ni vi gente subiendo... Yo no vi gente subiendo. Bueno, yo vi dos tres cosas ahí de gente probándolo. Ellos compran el teléfono y dicen, sí, ya tengo el slow feed, pero no lo uso. Sería bueno buscar ese hashtag en Instagram a ver qué tantas cosas aparecen. Ahora, yo quiero que hagamos algo basado en todos los teléfonos que hemos hablado aquí. Dígase. Cada familia. O sea, vean cada marca. El nude. Lo que yo odio de los Android es que todavía tengo que seguir usando iPhone para subir historia. Ah, sí. El tema de Instagram. Porque te da mucha más facilidad. Ahora, ¿vistoria cómo se ven? ¿Vistoria se ven bien? Sí, claro, se ven bien. Pero tú no has utilizado el modo Instagram de la cámara de Instagram. El nude. ¿Usted tiene eso? Sí, pero... Y se ve bien, loco. El modo Instagram de... Está bien, pero vamos a ver. El modo Instagram. ¿Cómo es? Que tú grabas y él se lo manda directo a Instagram. Tú puedes tirar una foto, tú puedes grabar lo que tú quieras y es lo que hace que te lo resube a Instagram y le da incluso... En un video. Sí, o él está haciendo un video ahí. Vamos a ver que la gente diga cuál se ve mejor. A lo mismo. Suscríbete en YouTube. Eh, dime. Yo no te dije nada. Yo no te dije nada. Ok. Ya veo cómo que lo hace. Vamos a ver. Abre Instagram y entonces le ponen a todo uno colorcito y una cosa bien. Déjame ver. Probando. Modo Instagram. Modo Instagram. En el note. En el note. Directo. En el note. Así es, mi amor. Ahora, entonces, basado en todos los teléfonos que hemos hablado ahora, dígase que el note en sus dos versiones, el S en sus tres versiones, el Pixel, todas las versiones de cada una de las familias de teléfonos. Yo quiero que ustedes hagan rápidamente su top 5. Si ustedes quieren, escríbanlo. Yo estoy sacando mi lapicito de el note. El note. Hagan su top 5. Ay, Dios mío, una cervecita me cae. O 5 son muchos. ¿Lo quieren en 3? ¿No está bien ahí? No, yo también. ¿Cuántos teléfonos son? O sea, sería colocarlo de arriba abajo. Eso es lo que es su top 5. O sea, tú lo colocas de arriba abajo. Ajá. Entonces. Es el día, bro. Oye, loco, ¿cómo te insultan? No, yo no lo insulté. No, está todo tranquilo. Yo no sé cuál es el... Ya, los 5 no es mucho. Un top 3. Un top 3 mejor. Un top 3. Ay, ahora, con el modo que yo uso. Vamos a ver. La gente que diga cuál se ve mejor. El anterior. Ajá. Era desde Instagram directamente. Yo tengo un top 5 de teléfono. No, un top 3, un top 3. Top 3, top 3. Vamos a ver un top 3, entonces. Top 3, top 3. Ya yo tengo mis dos primeros. Ah, pero ustedes están analizándolo. No, pero escribirlo. Ah, ¿yo tú lo tienes en la mente? Papá, pero... Ah, pero el hombre vino preparado. Ah, porque tú analizas. Ah, porque tú piensas. Ya, 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 ya. A ver, ¿cuál pongo ahí? Ya, 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 ya hice el mismo. Aquí hice una... Ok, ok, ok. Vean esa trayectoria que yo acabo de subir y díganme cuál se ve mejor. Después, después del, 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 del... Yo tengo lo mismo. Después del top. Dale con mi top. Vamos, perdón. Te cerca, dime tú primero que tú estás listo desde ayer, parece. ¿Cuál es tu top 3? Bueno, en mi top 3, en cuanto a calidad... Dime el número 3. ¿El número 3? Sí. Vamos a poner ahí al iPhone. Ok. Al iPhone 11. Pro Max. Entonces, en el número 2, yo coloco ahí... iPhone 11 Pro Max. Ajá. El número 2, dime. OnePlus 7T Pro. Me gustó muchísimo. En el número 1... ¿Cuál? ¿OnePlus? 7T Pro. Ok. Y en el número 1, el Note 10 Plus. ¡El Note! ¡El Note! Y el este con lo delante. Ah, ok. No, me puse aquí el tolente a ver qué es lo que es. Dale, rápido, rápido. Dime tú. Vámonos con lo mío. Mira, yo no sé, yo no quisiera dejar al Mate 30 afuera. Pero... Dime tu número 3. Tiene su problema con Google, pero yo lo dejaría ahí. Lo dejaría ahí. Como que por mí... ¿Qué número? ¿Qué número? Número 3. Ok. Tú le haces tu truquito, le pones su aplicación de Google y le da para allá. Número 2. Número 2. iPhone 11 Pro Max. Pues no podemos... iPhone está bien. Y yo, con el primero. ¡El Note! ¡El Note! ¡Ah, no! Ok. ¿Es para cuál? Primero que el Plus, ¿verdad? No, el Plus. El Plus. Yo voy ahí con él, loco. Porque yo quiero poner el iPhone de tercer lugar. Pero es que Huawei, con ese fallito de Google... Con el tema de Google. Entonces también hay que pensar en la batería, que el iPhone mejoró, tú sabes. Sí, claro. Pero que el iPhone es más caro, porque el Note también viene un poquito caro, el Huawei viene un poquito caro también. Coño, que hay un segundo lugar ahí empatado. Sí. Pero ¿cuál fue el tercero? ¿Cuál fue el tercero? O sea, es que no sé cuál pone de tercero. Ah, no, pero vean, que yo no te puse una tarea. ¿La hiciste? Huawei. Está bien, ponga Huawei de tercero por el problema de Google. El Mate 30. Sí, el Mate 30. Pero es que quiero poner el iPhone de tercero, pero está bien. El iPhone de segundo, porque en verdad el video, si a ti te importa mucho el video, sí vale la pena. Me imagino que el Pro Max es el que tú dices, ¿verdad? Sí. Ok. Y en primero, ¡el Note! ¡El Note! El Note, sin duda alguna, señores, es el dispositivo en primer lugar de nosotros tres. Ahí, Poblito. Ok. Vamos a ver. Note 10 Plus, ¿ok? Sí. Entonces, la mía varía un poco. Yo voy a poner en tercer lugar el Mate 30 Pro. En segundo lugar voy a poner el Note 10 Plus. Y en primer lugar voy a poner el iPhone 11 Pro Max. Entonces, ahora miren lo que yo voy a hacer. ¿En primer lugar? Sí. ¿Un iPhone? Loco, por eso es un... ¡Uy, yo! ¡Bórrame mi vaina! ¡Bórrame mi vaina! ¡Bórrame mi vaina! ¡Bórrame mi lita, entonces! Entonces, ahora... Tienes que dejarlo en el canal de él que está, ¿oíste? ¡Ay, te voy a borrar! No, mentira. Entonces, miren lo que voy a hacer ahora. Cada primer lugar va a tener tres puntos. Cada segundo lugar va a tener dos puntos. Cada tercer lugar va a tener un punto. Entonces, yo te voy a ver, basado en lo que hicimos nosotros, cuál fue el top tres que... ¡El Note! Claro. Entonces, lo que yo hago es eso. Hablen un poco de Zika, de gato. Ahí es lo que yo organizo eso. Una cosa que yo tengo que decir, porque también yo no le puedo dar tanta... Mira la historia que yo subí. Tanto bombo de que al... ¡Al Note! Miren esto, por favor. Miren esto, señores. Esto no me gustó a mí. ¡Ey! Papá. Del Note. Ajá. A mí no me gustó eso. ¿Qué copió? Yo no te voy a decir qué copió, loco. ¿Por qué tú estás viendo ahí, loco? Yo estoy viendo lo mismo. Ok, para los que nos están escuchando, él tiene un P30 y un Note 10. O sea, eso a mí me gustó. Pero mira, yo no sé cuál es cuál. Bueno, por la degradación del color. No, claro, exacto. Bueno, y le copió también con lo de los colores, porque esos colores fue guau. Eso a mí no me gustó de Samsung. O sea, no... Y también que se marca mucho, loco. Sí, no me gustó eso. Sí, sí, sí. No me gustó eso. Demasiado. Yo incluso el cover que trae en la caja, yo lo cambié por ese cuadro tan raro que tenía ahí. No me gusta. Yo tengo que hacer un behind the scenes de cómo yo estaba haciendo la review de ese teléfono, papá. El cover es feo, loco. Yo andaba como con tres paños diferentes, para darle, ya tú sabes. Y no, no, o sea, yo por ejemplo, el Binance of the Rainbows, no sé, el Aura Glow. Me encanta, ¿qué te pasa? A mí no me gusta eso. Ah, muy duro. Me encanta. Está muy duro, Carmen. No me gusta. Ok, tengo los resultados ya. Ya vienen los resultados. Ok, ya. ¿Qué tú hiciste ahí para sacar los resultados? Yo lo expliqué antes de eso. Pero tú viste que le iba a dar puntuación. Yo lo expliqué antes de eso. Ah, le va a dar puntuación. Sí, cada primer lugar son tres puntos. Cada segundo lugar son dos puntos. Cada tercer lugar es un punto. Entonces, en tercer lugar, el único que dijo uno diferente, para que tengan una idea, fue el que mentió un OnePlus. Un OnePlus. Después, después usamos los mismos teléfonos, nosotros los tres, lo que le cambiamos fue el orden. Entonces, en tercer lugar, tenemos al Mate. ¿30? El Mate 30, pero en tercer lugar. Claro. Con tres puntos. Con tres puntos. Porque todito lo pusimos en tercer lugar. Bueno, no. Nosotros lo pusimos en tercer lugar. Él no lo puso en ningún lado. Él no lo puso. Entonces, en segundo lugar, tenemos el iPhone 11 Pro. Y en primero tenemos... Con ocho puntos. Y en primero, ¡el Note! ¡El Note! Con once puntos. Ya no, el Note, señores. Que imagínate. O sea que... No hay forma. Básicamente, lo que se acordó aquí es que el teléfono del año es ¡El Note! Sí, papá. Teléfono del año es el certificado. O sea que... Pues yo quisiera darle... ¿Puedo cambiar mi voto? Si yo cambio mi voto, queda el Mate 30 en segundo lugar, ¿no? No, porque está muy lejos. No, no. Tiene pocos puntos. Once puntos, el Note. Ocho puntos, el iPhone. Tres puntos, el... Tú lo puedes poner en primer lugar si tú quieres el Mate. Y no va a quedar en segundo. ¡El Note! Yo no me tiro. El Note. Ok. Ahora, de algo sí tenemos que estar claros. Y es que cualquiera de esos teléfonos deslizados que usted tenga, usted no va a pasar trabajo. Sí, eso es. Son tres teléfonos buenos. Son tres teléfonos que tú vas a poder hacer lo que tú quieras. Son tres teléfonos que básicamente no te van a dar problemas. Dicen que estás lento. Ahora hay que hacer esto mismo el próximo domingo de los teléfonos por menos de 500 dólares. Juego. Lo mejor. Y tú hablarte con Diana. ¿Por qué no lo hacemos los sábados, loco? Bueno, podemos cuadrar. ¿Cuadrar sin problema? ¿Podemos cuadrar? ¿Y tú? ¿No hay escuela los sábados? Vamos a cuadrar. Pero podemos cuadrar eso fuera de cámara. Vamos a dejarlo entonces ya ahí, señores. Hemos terminado. Esperamos que les haya gustado. ¡El Note! ¡El Note! ¡El Note! ¡El Note! Si les gustó este corito, esto fue un experimento. Sí. Pero si vemos que les gusta, miren como ya estamos decalmando otro más. Podemos hacerlo, institucionalizarlo. Ustedes dirán en los comentarios y con los likes en este video, que todavía no sabemos dónde que se va a publicar. Ahora bien la pregunta es. Digan si les gustó para seguir haciéndolo. ¿Dónde que vamos a subir este video? Yo por ya se dijo, ¿dónde era? El canal Lipoleto. El canal Lipoleto. Ah, en el de Steven. Ah, sí. El influencer. Vámonos, señores. Bueno, señores, ya cerremos ahí. Bien hecho. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!